Y después de este fortísimo aplauso a la Banda Municipal de Música de San Miguel de Santa Cruz de La Palma damos la bienvenida a este escenario a la Banda Municipal de Música de nuestro vecino de Punta Gorda que con sus 45 componentes y bajo la dirección de Don Gerson León Díaz nos van a interpretar Xavias de Salvador Zapema Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!